Momentos difíciles viven personas que están en cuarentena por el riesgo de haber estado en lugares con coronavirus o cerca de personas que han dado positivo. Ahora peor, sus datos, que eran información confidencial, se filtran, circulan por varias plataformas, se vulneran sus derechos a la privacidad, exponiéndose a la discriminación social. Hemos recibido la denuncia del señor Intendente sobre la difusión ilegal arbitraria de antecedentes relativos a personas que se encuentran contagiadas de coronavirus y otros que están en observación o con algún tipo de análisis médico. Esto puede constituir un delito, razón por la cual el Ministerio Público se aboca a la investigación del mismo. Hemos dado una orden de investigar a la Policía de Investigaciones, además de analizar los antecedentes documentales y jurídicos que rodean el tema, para establecer en definitiva si en esto han participado civiles, particulares y o funcionarios públicos y verificar entonces las responsabilidades que correspondan una vez acabada la investigación. Los datos los manejaba la Seremia de Salud para realizar los seguimientos, pero se filtraron. Ahora están en cuestión quiénes los filtraron y quiénes los compartieron. Es un listado que manejamos nosotros acá, la Seremia de Salud, que son los pacientes que están en seguimiento porque llegaron de un país donde había circulación del COVID-19 y tienen que hacer la cuarentena acá o son contacto directo o de algún paciente confirmado. Estos son pacientes sanos que nosotros tenemos en seguimiento y que ellos tienen que hacer la cuarentena. Es por eso que se mandó esa información a nuestros fiscalizadores, quienes son los que realizan esta fiscalización. Y también se compartió con un correo del Ejército, que ellos en conjunto hacen la fiscalización. Sabemos que es un tema grave porque hay datos confidenciales en el fondo de estas personas. No son pacientes, son personas porque ellos no es que estén enfermos, sino que solamente están bajo nuestro seguimiento. Y es por eso que se ha ordenado una investigación sumaria acá dentro de nuestra institución. La denuncia fue interpuesta por el Intendente del Maule, Pablo Milad, y por el Seremio de Gobierno, Jorge Guzmán, con el propósito de sancionar a los responsables.